¡Ay! ¡Yo a la aventura! ¡El aplauso! ¡El papá del merengue! ¡Qué cosa increíble! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción tenerlo aquí de invitado en Ritmo y en sus amigos! A todos ustedes, gracias. ¡Oye, para afuera la tristeza! ¡Para afuera la soledad! Así arrancamos hoy con tremenda música. En un ratito también viene Víctor Manuel. Así que vamos a entrevistarlos a todos ellos y pasarla espectacular esta noche con todos ustedes. No importa dónde te encuentres. Gracias por estar con nosotros a través de Telemundo. ¡Tu canal! ¡Siempre! Bueno, dímelo. Oye, ya vamos a la hashtag. ¡Ajá! Oye, antes, rapidito, rapidito. ¿Aquí? ¿Cómo no? Antes de empezar, mira, ¿tú sabes una cosa? Que yo soy sin límite en la cama. ¿Qué? ¿Tú eres? Sin límite en la cama. ¿Tú eres? Que yo soy un sin límite en la cama. ¿Eres sin límite en la cama? Sí. No entiendo lo que me quedas. Pues es que me caigo dos veces. Me he caído dos veces. ¿Te has caído dos veces? Sí, pero no tengo límite. ¿No entendió? Pues mira, vamos, vamos a lo que vinimos. Sí, vamos a lo que vinimos, por favor. Este... Sí. Este es el arremón y a su amigo. Este es el arremón y a su amigo en hashtag. Ajá. Te relleno yo. ¿Cómo es? Te relleno yo. Te relleno yo. Sí. Yo te... Yo... ¿No? Yo lo relleno... Yo te lo relleno... Lo relleno de... Yo lo relleno de... Ah, yo lo relleno de... Ajá, yo lo relleno de... Pero no es te relleno yo. Te relleno yo. Imagínate el desmadre que se va a formar si tú haces eso. Ahí está. Así que ahí está. Comente de qué ha rellenado su... ¿De qué lo va a rellenar? ¿De qué lo va a rellenar? ¿Verdad? Claro. ¿A ti te gusta de qué relleno? De... De todo. De carne, de todo. De todo, de carne. Ahí está que le pone pan. Este... Sáquela las vísceras. La bolsita que está adentro. No la puedes dejar allá adentro. No, no la deja. Se te daña el pavo. Lo puedes rellenar... A mí no me gusta con pasas. Con pasas no me gusta que le pongan pasas. Fíjate. ¿Tú puedes con las pasas? Las pasas, seguro. ¿Sí? Algo con pollo con pasas. Arroz con pollo con pasas. Bueno, pero oye, hay gente que le echa arroz con gandula, ¿verdad? Lo rellenan de... Y el cajón con gandula. Arroz con gandula. Sí. Y con vianda. Sí, sí. Molía, molía. Sí, molía, molía. Sí, sí, sí. Molía. Y anda molía. Mira, mejor vamos a arrancar con la comedia, porque... Si no, participa. Entra, entra. Hay que cambiar. Oiga, este... Mikey, hace... Sí. Hace día que yo estoy por hablar por usted, pero estaba buscando el momento adecuado, porque es una cosa bien, bien delicada de la que quiero hablar. No me diga, no me diga, hermano. Lo más seguro, usted tiene un familiar que ahora mismo está metido en la política. Lo cogieron traqueteando en su municipio y lo van a arrestar y lo van a meter preso. Mire, no se preocupe, todas las familias pasan por eso. De hecho, mi abuelo fue en un momento dado, alcalde de Trujillo Alto, lo cogieron tumbándose en los semáforos del pueblo para luego revenderlo en las navidades, tú sabes, como si fueran adornos de navidad. Y estuvo mucho tiempo, dígame. Sí, don Mikey, perdónenme que lo interrumpa, pero no es eso. Ah, no. Es que, mire, de verdad, yo estoy muy preocupado por mi compañero, el otro mozo que trabaja aquí. Ah, ¿con su hermano gemelo? ¿Hermano de qué? ¿Hermano de qué? Ay, discúlpame, de verdad, yo pensé que ustedes eran hermanos, porque como se parecen tanto, sobre todo por el pelo, yo pensé... Mire, déjeme la vuelta, aunque sea en alambre de púa, o chavitos prietos, ¿no, chaves? Ese tipo no queda nada mío. Ah, bueno. Pero entonces, dígame, ¿qué fue lo que le pasó a su compañero? A ver si yo lo puedo ayudar de alguna manera. Lo que pasa es que a mí no me gusta jugar con él, el trabajo de nadie, ¿verdad? No, no, yo entiendo. Ni me gusta hablar mal de nadie. Por supuesto. Pero él, él, ese tráfala, se pasa hablando mal de todo el mundo, ¿ves? Es chismoso. De verdad. Es chismoso. Pues yo no me había dado cuenta, de verdad que lo es. De usted dice unas cosas que yo ni me atrevo a repetirlas. No, no, porque muchas incluyen a su señora madre. A mi mamá. Sí, y a su sistema digestivo gástrico. Ah, bueno, pues entonces tiene que ser cierto, él debe conocer a mami, porque mami está malita del estómago recientemente. O sea que si hay una conexión con él, entonces cuénteme, ajá, ¿qué pasó con el compañero? ¿Usted quiere que yo hable con él? No, mire, no, no hable con él. No puede saber que yo estoy hablando con usted, no. Si sabe que estoy hablando con usted, me mata. Ese tipo le dan unos arranques de ira, así de la nada. Y se pone bien, bien violento. Es un tipo violento de verdad. Bueno, imagínese, el otro día, vio una cucaracha y le tiré miedo. Y la pisó, y la pisó muchas veces, hasta que la mató y la dejó, la dejó aplastar. ¿Verdad? Y no conforme con eso, todavía tenía esa rabia por dentro. Y buscó flis, y cogió, y profanó el cadáver, y le echó flis encima. Ay, Dios mío, pobre cucaracha. O sea, un acto como bien saico, ¿verdad? Sí, y no conforme con eso, cogió un limón, lo picó por la mitad, y le echó el jugo del limón en los ojos a la cucaracha, para que las dieran. Ah, pobre cucaracha. Una cosa horrible. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que esa es la Navidad, que lo ponía así. ¿De verdad? Hay gente que le pasa eso, ¿verdad? Que la fiesta, le empeoran ese alcoholismo crónico que él padece. No me diga, también es alcohólico. Sí, ¿usted no lo sabía? No, pero no se le nota. ¿Qué, qué? Imagínese, imagínese si tiene problemas con el alcohol, que el otro día salió de una fiesta, bien borracho, borracho, jendío, cayéndose. Llamó a un Uber, y cuando llegó el Uber, se montó, le dio la dirección, el Uber no se movió. ¿Por qué? Porque se le olvidó que la fiesta era en la misma casa de él. Oh, caramba, qué percance. Yo me imagino que lo que le debe estar pasando a su compañero es que debe estar un poco estresado con todo el trabajo de las Navidades, que siempre se acumula más trabajo. Eso mismo le iba a decir. Yo creo que, estaba pensando yo, ¿verdad? Y me perdona, que quizás, y es por el bien de él únicamente, si usted le da unas vacaciones largas, bien largas. Puede ser hasta enero, febrero, marzo, abril, mayo, por ahí. Bien largas. A lo mejor el hombre arregla esa cabecita loca que tiene. Claro. ¿Verdad? Y se despeja. Mira, ahí viene, viene, viene. Mire, venga acá, no hay problema. Yo no voy a decirle nada, que hablé con usted, pero yo voy a tomar cartas en el asunto. No se preocupe, que yo voy a solucionar este... Mira, te voy a decir una cosa. Allá afuera, no había ningún árbol de Navidad, ¿no? ¿Oíste? ¡Ay, me mata el loco! ¡Me mata! No había ningún árbol de Navidad, había allá afuera. Yo lo que le dije, que está bien violento, mire cómo está enchumbado así, de lo agitado que está. Mire eso, el tipo es un peligro, a mí me da miedo, yo tengo terror. Sí, ¿verdad? Ahí no había ningún árbol de Navidad, ¿no? ¿Oíste? Y yo estaba allá afuera, ¿ah? ¿Esto de que yo estoy así mojado? ¿Pero qué es? Ajá, ¿cómo que qué es? ¿Qué es lo que estás mojado? ¿No es sudor? Ah, no, de ningún sudor, nada. Es que ahí no había ningún árbol de Navidad. Yo estaba allá afuera esperando que llegara el árbol de Navidad, que supuestamente tú me dijiste que llegaba, y hay un boquete que está allá afuera desde María, frente a este restaurante. Pasó un camión, salió un splash, me enchumbó, y estoy, mira, como agua de latrina, como de pozo de muro. Sí, la verdad es que apesta como a perro tuco, ¿verdad? ¿A tuco? ¿Tú quieres ver mi tuco? ¿Tú quieres ver mi tuco? ¿Tú quieres ver mi tuco? ¡Tira para adelante! No, pero... Pero espérense de verdad, cálmense, cálmense de verdad. Mira, yo honestamente, como que ahora yo pensando, yo no recuerdo haber ordenado ningún árbol de Navidad, yo no lo recuerdo. Ah, no, pues mire qué cosa, lo habré soñado, ¿verdad? A lo mejor fue que usted lo... Ahí tiene, ahí tiene. Ahí tiene. Caramba. ¿Para qué siga soñando con pajarito? ¿Para qué sueña ahora? Sueña ahora, ¿ah? Pero espérate un momento. Sueña ahora. Está bien, hermano. Estoy bien, estoy bien. Usted parece que si tiene problemas controlando su ira, tiene que calmarse. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Hermano. O sea, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted por casualidad ha bebido hoy? Oiga, oiga, pero ¿quién le está diciendo que yo estoy bebiendo aquí? Bueno, me lo dijo, tú sabes, un pajarito, me lo dijo, un pajarito, fue el que me lo dijo. Tú sabes. Pero mira qué pasó. Ay, el pajarito que... Bendito. Estoy bien, estoy bien. Ay, muy bien. Mira los cuadros, son importantes. El pajarito quería salir volando por la ventana y no encontró la salida. Eso fue lo que pasó aquí. Ok, mire, hermano, no hay ningún problema. Usted no tiene que negar nada. Estas cosas... Pero que negar, ¿qué? Déjeme explicarle. Pero es que yo... O sea, yo también he sido una persona que ha sucumbido al vicio de las drogas y del alcohol. Pero mire... No hay ningún problema y yo me superé. ¿Y sabe cómo lo hice? Con un poco de terapia y con mucho cannabis medicinal, ¿ves? Y usted puede hacer lo mismo. Así que yo le voy a exhortar a usted, hermano, que yo le voy a dar a usted un par de semanas de vacaciones para que usted organice esa cabeza, organice la mente y organice las cosas que usted tiene en su casa, ¿ves? Jefecito, no hagas eso en Navidad, que en Navidad es que me llega buena la propina a mí. Aquí es que se llena esto, aquí no me hagas eso. Hermano, no hay ningún problema. Yo le voy a dar las vacaciones pagas con sueldo. Incluso le voy a adelantar el bono de Navidad. Ajá. E incluso le voy hasta dar un bono de productividad como hace la autoridad de energía eléctrica. Porque digo yo, si el gobierno está listo para votar, chavos, yo también puedo votar los míos. Así es, ¿verdad? No hay ningún problema. Jefe, ¿sabe qué? Yo también tengo problemas. Yo tengo problemas con la adicción. Yo soy drogodependiente y con la bebida también. ¡Oh, caramba! Como me pica. De verdad, mire, yo cuando me afeito cojo el aftershave y le echo agua tónica con limón y me lo bebo. ¿De verdad? De verdad. Y yo tengo un vicio negro. Un vicio negro con el mentol. Yo cojo el vixi y me lo como así en cucharada, como si fuera yogur. ¡Oh, caramba! ¡Qué picor! Parece que estamos pasando en el trabajo una epidemia de vicio de drogadicción. No hay ningún problema, hermano. Yo les voy a dar también unas vacaciones a usted, pero lo vamos a hacer en las navidades que viene, del año que viene. ¿Está bien? Y así los dos pueden coger sus vacaciones, pero miren, vamos a terminar esta conversación porque ya empezó a llegar la gente de la actividad. Ahí llegó el pianista. Ok, mire, el piano es suyo, hermano, como en su casa. Los dejo a ustedes para que reciban la gente y sigan con el buen trabajo. Jefe. Gracias. Jefe, jefe. Gracias. Gracias. Hermano, para eso estamos y ¿sabe qué? Mami ya está mejor del estómago y le voy a decir que usted le envía saludos de su parte. Por favor, por favor. Usted siempre está pensando en ella. Siempre pienso en ella. Gracias, de verdad. Cómo no. Te agradezco de corazón. Agradezcaselo a su hermano y compañero que lo que ha hecho es hablar bien de usted para salvarle su trabajo. Usted es un buen hombre. Qué bonito, te salió el tiro por la culata. De que tú hablas, de que tú hablas. Hablándole mal a la jefe de mí para que me voten. Qué mal agradecido tú eres. Así que mal agradecido hablando ahí. Qué mal agradecido tú eres. Yo lo que le dije es que yo estaba preocupado por ti, que te veía en los últimos días cansado, demacrado, que tenía los ojos hinchados como John G. Navarro. Destruido. Es más, últimamente, yo te veo a ti y es como si viera a mi abuelito que en paz descanse. Bendición, ¿viste? Creo que es mi abuelo. Así. Te das cuenta y ¿qué te conseguí? ¿Qué te conseguí? Te conseguí dos semanas de sueldo. Digo, paga. Dos semanas de vacaciones con sueldo pago y te conseguí también un bono de Navidad adelantado y mira cómo tú me tratás. Mira cómo tú me tratás. Claro, claro. Entonces, ¿quién fue el que le dijo que yo estaba aquí bebiendo? No sé, no sé. Eso se lo dijiste tú. Pregúntale a él. Tú fuiste. Ahí viene y dice cállate la boca. Hablamos después. Hablamos después. Esta mesa es mía. Y cambia esa cara que estamos en Navidad. Parece un puerco muerto. Bueno, bienvenido. 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 Bienvenido, por favor. Los menús están en la mesa. Gracias. Gracias por estar en el Monchi y el Coqui. Gracias por estar en el Monchi y el Coqui. Bienvenido. Sí, aquí están los menús. Bienvenidos al Monchi y el Coqui. Gracias. En un momento les traigo agua y pan con ajo. Gracias. Están en su casa. ¿Cuánto lo sienten? Gracias. Buenas noches. Bienvenidos al Monchi y el Coqui. Empezando aquí con el encendido navideño a gozar. Bien, vamos a empezar rápidamente. El año pasado fue un año muy difícil, pero este año a llorar para maternidad, para el cementerio a llorar. Maestro, por favor. No, esa no, esa no. Espérate. Tiempo, tiempo. Esa no. ¡Empieza la Navidad! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor! El lecho se coge, se mata y se pela. El lecho se coge, se mata y se pela. Se pone la nace. ¡Todo junto! Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Miren, de verdad, disculpen. De corazón, no, no. De verdad, discúlpenme. Aquí ha habido un error. Parece que el amigo se confundió porque el encendido de la Navidad es mañana, pero la cena por recordación del Requiem por la muerte de don Manuel Urrutia es hoy. Y eso es lo que estamos conmemorando en el día de hoy. Eso era hoy. Eso era hoy, lamentablemente, para usted. Así que, mire, por este error que hemos cometido, nosotros nos vamos a... No, lo entiendo, hermano, lo entiendo. Nos vamos a comprometer con todo lo que ustedes vayan a comer y se vayan a beber, va por la casa, va de gratis. Está bien, pueden pedir, todo va a ser de gratis. Y usted, hermanito, cójase dos semanas de vacaciones, ¿sabe? Pero sin sueldo y sin bono de Navidad. Y todo lo que ellos se beban y todo lo que ellos coman lo voy a descontar de su sueldo por haber cometido este error porque no me parece muy sentimental de su parte. Está bien, y las mesas las voy a atender yo. Yo también, jefe. No, claro, claro que sí, caballero. ¿Cuánto lo siento? Gracias. ¿Verdad? ¿Cuánto lo siento? Ya no nos pueden empezar. Eh, ok, ok. Tengo bistec de palomilla y tengo pollo de ajillo. Tú lo sabías, ¿verdad? Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Viste? El que llora último llora mejor. ¿Viste? ¿Viste para allá? ¿Ok? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Oye, te incluyen tostones o papitas fritas. ¿Qué quieren? ¿Tostones o papas fritas? Miren mi hermano ya.